Radio Mitre Para reformar Argentina hace falta un gran poder político Mauricio Macri no lo tuvo, no lo quiso tener Primero de noviembre de 2019 5 minutos antes de noviembre No buscó construir una mayoría rupturista, innovadora No se juntó con la parte más racional de un peronismo lógico No creyó en eso, no lo dejó creer Marcos Peña tampoco Esa es la realidad Tardíamente cuando las papas quemaban Estos tipos tóxicos son los que gobiernan Cuando la devaluación ya había hecho su trabajo Cuando el dólar se había disparado Cuando la inflación galopaba Lo llamaron a pichero Le comen la cabeza al electorado Lamentablemente, digo, fue un gesto lógico Se puede escuchar en todas las instituciones, en las radios En los taxis, en los colectivos El peronismo federal era una pieza Pero no era buena parte del peronismo No lo siguió Uctubay La baña quedó como alternativa de tercera vía Defendiendo a fachos como Bolsonaro en Brasil Podrá un gobierno No pudo Macri Podrá Alberto Fernández Todavía no asume Llevar adelante Un reformismo El kirchnerismo Fernández Que la Argentina Desfoltee la deuda de nuevo O evite la hiperinflación La verdad Hoy se lo digo Hoy, primero de noviembre Tal Porque siguen siendo los mismos Dudo enormemente que pueda Explotando el odio De ese No por cierto ricachón Que se quiere separar de Argentina De emergencia Total Que podría quedar a mano Que Fernández Que los gobernadores Que los sindicatos lógicos Que juntos por el cambio Que la baña Que todos aquellos que tengan Una percepción común Del peligro o los peligros reales Que acechan a la Argentina Lo entiendan Y armen Una coalición política Que impida Que los bárbaros Nos lleven A chocar de frente Con el alba Vamos a chocar Con el alba Reitero No Solo por lo que haga Fernández Es por lo que venimos haciendo Hace ya muchos años Por si alguno Malintencionado Despistado Cree Que le estoy quitando Algún tipo de responsabilidad A la marcha económica De estos últimos cuatro años No 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 tengo el caradurismo De Federico Sturzenegger Que escribió un artículo Francamente increíble Tratando de lavarse las manos Como Poncio Pilato Hablando del fracaso económico De Macri Como si no hubiera sido Parte esencial De los errores principales E iniciales del gobierno No son errores No Digo que hace Setenta años Pero hace Ocho años En particular Los últimos Desastrosos años De Cristina Fernández De Kirchner Y los últimos Lamentables años Económicos De este gobierno Que nos venimos equivocando Y está terminando Macri Con cepo Fortificado Como terminó Cristina Con cepo Casi total No puede haber Más evidencia Del error Argentino Crónico No puede haber Evidencia De nuestro problema Estructural A carne viva O en carne viva Entonces Si van a tratar De conducir A la solución Desde la grieta Desde la parcialidad Desde No cambiar El manual De la política argentina Vamos a repetir Los grandes errores Cierro con esto La Argentina No aprende Nunca Necesita Quemarse En una crisis Para que aparezcan En serio Las voces Aullantes De la unidad nacional Pero en serio Pero Sin crisis Sin incendio No se percibe La gravedad De nuestra situación Macri No la tuvo A la crisis Esquivó La crisis Logró remontar El avión No hubo choque Se salió Del cepo Se abrió La economía Claro Pero se recurrió Al endeudamiento Entonces La gente No tuvo Percepción De la gravedad Con que El gobierno Asumía El 2015 El gobierno Evitó También Darle esa mala Noticia A los argentinos El inventario Fatal Que hoy está Haciendo Kicillof En la provincia De Buenos Aires Cuando habla De tierra arrasada Ya está Lo que no se hizo No se hizo Cristina dejó El banco central Sin reservas Macri Dejará El banco central Sin reservas La vicepresidenta Cristina no ha cambiado En nada Los acuerdos Que la rodean Menos Neoliberales Alberto Fernández Es una promesa Todavía Con puntos Suspensivos Y destilan odio De él depende Y de las voces De las ideas De las cabezas Con sentido común Que queden Que puedan hacer Algo diferente Para evitar El choque Otra vez Guardelo Frente a nosotros Está El default total De la deuda O una hiperinflación Cuando como dulce de leche Solo elijo el mejor Dulce de leche Manfrey Probalo Y descubrí Por qué es el dulce de leche No premiado de la historia Dulce de leche Manfrey Solo Con la mejor leche En esta radio Ponemos lo que hay que poner Para que vos estés Bien informado Ministro Córdoba No miramos Para otro lado Desde sexta a medianoche El aumento del 5% En las naftas Y el gasoil Una vez más Radio Nacional Se sumará mañana A la noche de los museos Con programas de fútbol Que perdió boca Música, danza Desde las 20 Y hasta las 3 Y un gran Cerco mediático Había Desde la tarde de ayer Porque esta radio Estaba bastante Entretenida Con todo el país Con España Y con el propio Todo el gobierno Pero estos voceros A lo que interesa Eso El oro Que se fugó Durante Macri Para Inglaterra Un dólar que estaba a 10 pesos Llegaba a 15 Durante el 2015 Cuando asuman este gobierno El gobierno de Gato Se licuaron Casi 70 veces A través de la red Dólar 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 Esta es la cadena 3 Esta es la cadena 3 Vamos a poner pausa Argentina 15 provincias 30 emisoras de radio Bueno en este tiempo Nunca se nos corta La luz 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 5PM Integrantes De cadena 3 Argentina Un 1% De la población Argentina Ay si Llegó Te viven Te robaron Esto no es lo que pedí Te pedí lento Con Mercado Libre Tu compra está protegida Te alimenta toda esta Paula Te damos tu dinero Mercado Libre Lo mismo Claudio Vicky Dió detalle En la medida Adoptada Por el Banco Central En realidad es un control Contra las ventajitas Que había contra el sistema El que va y consume Con tarjeta de crédito Puede consumirlo habitualmente Como siempre Y tiene acceso Al tipo de cambio Oficial Si crees Al tipo de cambio mayorista Que es el que consigue La tarjeta de crédito Pero no se pone En la Argentina Que ganar 35.000 pesos Y estos pesos Te van a comprar Los dólares suficientes Para cancelar Los dólares que debes Al tipo de cambio oficial Entre Ríos El escrutinio definitivo Confirmó el triunfo La diferencia fue de 1.078 votos Para la categoría senador 1.048 votos Últimas entradas Y ahora voy a tomar ¡Upp! Pero está todo así Uno pone Radio Universidad FM En todos lados Se piñen con La misma ideología Se hacen los payasos El aumento del 5% En las naftas Y el gasoil O invisten Contra el modelo anterior Esto no voy a negar Que en el modelo anterior También había Mevoces por las mineras O por el agotóxico Pero se podría comprar la leche Es la segunda suba Que convalida el gobierno Dentro del congelamiento Por 90 días Que había dictado en agosto Según las petroleras Los precios Se deben tal público Le invita Mentre Córdoba Mayorista Macro Te ofrece Precios aliados Para que ahora De verdad El veneno más letal del mundo Lo posee una ranita De tres andidos Llamada Rana d'argo Venenos Como en el canal 23 Pero que pasa En la televisión La reflexión del evangelio Querido hermano También parte del neoliberalismo Viene todo de Estados Unidos México Venezuela Para venderse el agua Y aumenta la pedofilia El narcotráfico Y el satánico Y el catolicismo En otra parte También que se Viven sin trabajar Y desde el público Público también hablan A favor del neoliberalismo Deseosos de que vos vivas Y descubras Lo mismo que ellos Se quedó sin la punta De la tabla de posiciones Es todo el dial El decenio Interferencia Es muy difícil Escuchar un folclore O una voz Es también la música Tenemos la radio Tortuga Pero No tienen los recursos Que tiene Cadena 3 Los medios hegemónicos Siempre dan un poco vuelta La información No visibilizando Los crímenes De lesa humanidad Y después tenemos El bueno El de Radio Mitre Que no lo agarré a tiempo Pero Estuvo muy Muy clarito Lo que piensa De Ebe de Bonafide No dirás Este Silofe Es un economista Que no No se compara Con los actuales Que llevaron Un dólar A 70 pesos Y un litro de leche A 80 O el pan También a 80 La carne Un aumento El 15% Un de los mejores juegos Para todas las edades Vivió una experiencia Súper Ha ido a absolutamente Todo Los lugares Por los vega La ciudad La roja Cujuy El titular Del ente administrador De la zona franca De Cujuy Martín Luque Destacó la autorización Lograda por el gobernador Morales Para la venta De vehículos En la zona franca De La Quiacas Comprometidos Con la gente Cubriendo Cada rincón De la Argentina Cubriendo Los principales Sucesos Como la siga Cubriendo Todo Lo que hace Exclusivas Móviles Conexiones Satellitares Con la seriedad Y la responsabilidad De nuestros Reconocidos Periodistas Corresponsales Actualmente En Chile Hay un estado De sitio Y encubierto Por los medios Oficialmente Dicen 20 muertos Más de 20 muertos Son muchos malos Desaparecidos Si uno ve Medios alternativos Esta es la música De Juntos